¿Nos quieres hablar un poquito de a qué va esto de hacer música para generar conciencia? Pues sí, básicamente yo creo que el arte debe servir para generar conciencia y sobre todo, más que para generar conciencia, es un vehículo. Es un vehículo a través del cual podemos llegar a más personas. Podemos sembrar pequeñas semillas para dar fruto el día de mañana en una sociedad más justa. Yo eso procuro hacer con mis letras, con mis canciones. Creo que hay música, mucha música ahorita en la radio comercial que realmente no aportan mucho, ¿no? O sea, hay, no sé, la cosificación de la mujer, etc. Promueven exactamente lo contrario a lo que debería estar generando el arte. Por eso yo procuro centrarme en lo contrario, ¿no? Un contraarte a esto de que se viene manejando, a lo hegemónico que los poderes fácticos nos repiten y nos repiten día con día. Y, pues, genero esta propuesta, ¿no? Canciones que tengan ética, que tengan moral y que tengan sobre todo, pues, valores. Valores que realmente ayuden a la sociedad. ¿Hay alguna frase que tú sientas que es como bien emblemática de ti, que aparezca en alguna de tus canciones, que nos puedas compartir, que además ilustren un poquito esto que nos estás diciendo? Sí, yo creo que lo que más representa es la canción Utopista, y que así se llama el nuevo disco, de hecho. Y es, la frase es, soy un utopista que va por la autopista intentando cambiar de dirección. Esta canción básicamente está hablando de eso, ¿no? Dice que yo pudiera estar escribiendo cualquier tipo de canción, ahí digo, podría estar escribiendo un reggaetón, pudiera estar escribiendo una canción de amor, de desamor, pero no quiero, porque sencillamente busco algo más, busco un bien común mayor, ¿no? Algo que esté al alcance de todos y sobre todo del colectivo, pues, que el colectivo sea el que vaya primero antes del yo, antes del mí mismo, ¿no? Como una utopía. Exacto, como una utopía. Y tú eres un utopista, ¿no? Sí, definitivamente siempre he sido muy utopista, muy idealista, y esto lo traigo como desde pequeño, y en la secundaria, que fue cuando empecé a escribir, sí, evidentemente yo empecé escribiendo canciones de amor, de desamor, pues, porque, pues, al principio uno sí quiere ser el próximo popstar, ¿no? Y luego ya, conforme fui leyendo en preparatoria en clases de filosofía, me fui empapando de estas temáticas, de estas problemáticas sociales, y dije, oye, pues, es que realmente estamos muy mal, ¿no? Realmente lo que hace falta es promover una nueva cultura, un nuevo enfoque, hace falta un nuevo enfoque, algo más humanista, que nos ayude a cambiar y que nos ayude a generar esta cohesión social y esta inclusión que tanto se anhela. Por eso, pues, por eso me considero utopista, y a pesar de que la utopía es algo que, como dice Galeano, ¿no? Tú vas caminando y cada que caminas se va alejando, pero nos mantiene en movimiento, y es cierto, y creo que un día ese movimiento nos va a hacer llegar a un mejor futuro, a un mejor mañana. Hay una canción en tu nuevo disco, que es este que se llama Utopista, de Emanuel Talancón, que se llama México, me dueles. Así es. Sí, esa canción, de hecho, la hice cuando sucedió lo de Ayotzinapa, ahí fue cuando yo escribí esta canción, me conmoví mucho, y realmente había entre rabia, dolor, coraje, una mezcla de emociones, ¿no? Que para el artista eso siempre es, pues es, tiene que estar escrito, tiene que quedar, y eso fue lo que me motivó, eso fue lo que me inspiró, y habla de esto, de los que ya no están, y de los que están llegando, pero los que seguimos luchando, ¿no? Que a pesar de que nos quieren arrebatar todo hasta nuestro sueño, seguimos en pie de lucha, seguimos en pie de guerra, y ahí vamos a seguir, ahí vamos a seguir hasta que cambien las cosas. Finalmente, al menos yo como Utopista, creo que van a cambiar, y que si no es en esta generación, va a ser en la otra, si no es en la otra, va a ser en la siguiente, pero la lucha tiene que seguir estando, porque si nos resignamos, y si caemos en la desesperanza, pues definitivamente ya estamos, ahí ya perdimos, ¿no? No hay que dejar que nos arrebate ni la alegría, ni nuestros sueños, que es lo más importante y lo más valioso. Hay algunos que hablan de la revolución de la alegría, ¿no? Así es. ¿Tú crees eso? Yo creo que la alegría también es parte de resistir, ¿no? Creo que una sonrisa forma parte también de esta resistencia ante las políticas capitalistas y neoliberales que todo lo vuelven una mercancía, pues, hasta nosotros mismos somos mercancía. Es como dice una de mis canciones que se llama El Capital, dice, venden tus sueños, venden tu libertad, venden tu vida y tú ni cuenta te das. Bueno, algunos sí nos damos cuenta, ¿no? Que somos eso, somos un producto más del mercado, somos números, pues. Y nos hemos dado cuenta de eso. Por ejemplo, la guerra, la guerra esta fallida que ha estado sexenio tras sexenio. Y, pues, para ellos somos daños colaterales, ¿no? Es un número, es un desaparecido más. Y todavía, aparte de que nos hacen como si no valiéramos, siempre criminalizan a la víctima, aunque no sea así, aunque realmente la víctima no estuviera metida en nada indebido ni nada ilegal. Pero es esta táctica, ¿no? Del miedo, de la represión. Y, por eso, por eso creo que la alegría y la resistencia es algo que tiene que estar firme, ¿no? Tiene que estar firme y, pues, tenemos que luchar, luchar, pero sin que nos roben la alegría porque nos quitan todo. ¿Para ti cómo es esa lucha? ¿Cómo se configura? ¿Cómo? Yo creo que se compone de varios aspectos. Definitivamente tiene que haber un aspecto teórico, ¿no? Yo, muchas veces también hablamos de luchar, pero no nos cultivamos nosotros mismos en cuanto a leer, tal vez, lecturas que vayan acorde a nuestras ideologías. Y, pues, bueno, la teoría te aporta ya de por sí un aspecto más amplio, ¿no? Te da un bagaje cultural en donde podemos sacar más conclusiones y aprender de la historia que hemos venido padeciendo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Porque, finalmente, muchas veces esto nos deja lecciones que tenemos que aprender y que, como hemos visto, al menos aquí, parece que no se han aprendido. La lectura es una lucha que yo creo que es necesaria. Otra de las luchas es la música, a través de la música, del arte en general, seguir generando esta cultura. Los grafitis, por ejemplo, poner un grafiti de resistencia con un puño izquierdo alzado, ¿no? Todo esto simboliza el cambio, que simboliza la movilización. Y estar presente en movilizaciones, en las manifestaciones, hay que estar presentes ahí y hay que ser solidarios con las causas justas. Precisamente yo creo que ese es el ideal principal y la filosofía principal en mi vida. O sea, estar presente en las causas justas, sea cual sea, ¿no? Porque luego también los medios muchas veces se encargan de minimizar las causas justas o de hacer culpable a la víctima. Como decía, ¿no, Marco? O sea, muchas veces los medios nos hacen amar, amar al opresor y odiar al oprimido. Y, realmente, esto es lo que tiene que cambiar. Entonces, ya para no hacer cuento tan largo, ¿no? Es el arte, la cultura y las manifestaciones, que no solamente se queden en dichos, ¿no? Finalmente somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y yo creo que eso es parte importante de mi obra, ¿no? Que todo lo que yo pienso, lo que digo y actúo, siempre va en concordancia de generar un mejor futuro y de resistir, ¿no? Y, claro, la alegría tiene que estar presente porque si no, no nos queda nada. Pues, o sea, lo perdemos todo. Bueno, me gustó mucho esa frase que dijiste ahorita de somos lo que hacemos. Pues, háblanos más o menos rápido del disco y dinos dónde te vas a presentar, cuánto tiempo vas a estroperar aquí en la ciudad. Yo sé que no eres de aquí, de Nuevo León, más bien. Y, pues, sí, ¿dónde te podemos encontrar? Pues, sí, este disco es nuevo. Lo acabo así de sacar la semana pasada y, de hecho, aquí lo voy a estar presentando por primera vez en Ciudad de México. Ahorita voy a ir al Centro Cultural de la Delegación Gustavo Madero, ahí lo voy a estar presentando. Mañana voy a estar en el Rincón Zapatista también a las 5 de la tarde presentándolo. Y a las 7 de la noche voy a estar en la Cineteca Nacional. Tiene 10 canciones, bueno, son 9 canciones y un bonus track, que es acústico. Y, pues, bueno, mis redes sociales son, me pueden encontrar como Talancón Oficial en Facebook y en Twitter. Y, realmente, mi música está gratuita. O sea, la pueden descargar en SoundCloud o en Spotify, me pueden encontrar también. Porque yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? La música social tiene que estar al alcance de todos. Tiene que ser libre. Entre más personas lleguen, es mejor. No es un producto. Para los que muchas veces componemos este tipo de música y este tipo de proyectos, no lo vemos como un producto para comercializar. Lo vemos para realmente generar un cambio, ¿no? Generar ese impacto, que tal vez no sea tan grande, tal vez sí, no lo podemos saber. Nunca podemos saber a quién va a llegar una canción y a quién puede inspirar para lograr algo mayor. Entonces, mi música está gratuita. Ahí en mis redes sociales, como Talancón Oficial, ahí me pueden encontrar. ¿Y a ti, a quién te gustaría incidir? ¿En quién te gustaría? ¿En quién me gustaría incidir? Pues, yo creo que sobre todo en mi generación. Yo creo que es mi generación porque le tengo fe, yo le tengo mucha fe a los millennials, a esta generación. Creo que aunque nos digan que no somos empáticos y que somos unos desentendidos de la política, yo he conocido gente muy politizada, con mucha conciencia social, con mucha conciencia de clases y creo que de ahí debemos partir para generar lo nuevo. Y evidentemente a las nuevas generaciones que vienen para seguirlos formando, para que sigan en esta lucha continua y sobre todo para que sigan creando arte que pueda intentar incidir, cambiar las cosas.